Dijimos, vamos a querer un sandungueo, tito, la gente mía, creamos el team Sao, que gracias a ellos estamos número uno, el mejor team ahora mismo. Allá donde tú das a los otros teams, que también la están aplicando. ¿Cuál team? ¿Cuál? Oye, Matín, el team Cartel. Sí, ese team Cartel. ¿Cómo que es el team Cartel? ¿Te va a ser loco? Cuál es ese, no sé cuál es ese, en verdad. ¿A cuántas TikToks tú te has dado, Guillao? A ninguno, ella está en todo, ella está clara que lo que es, güey, ya no hay que hablar mucho, tú sabes. Callado, todo frío al cielo. ¿Tú tienes pareja, tú tienes pareja? Oye, eso, no, todo frío al cien, pa, güey, al cien. Para ti, para ti, ¿cuál es más bonito de ellos dos? Papi Sao. Tienes que elegir uno. Papi Sao. Papi Sao. Pero él también, son los dos bonitos, porque Papi Sao me llama más la atención. ¿Qué es lo que te llama la atención del moñito? Sao con su flow, todo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tírame, tírame un par de pasos ahí, para ver qué es lo que es. Porque así es que podemos ver Sao. Una musiquita, no, ahí por ahí. El hueso. No copien, no copien, sean creadores. ¿A quién hotel le están diciendo eso de la copia? Ellos saben, ellos saben. No hay team para nosotros. Número uno. Qué es lo que es, miente, qué es lo que es, mamito, ¿cómo te sientes? Gracias a Papá Dios, todo frío, gracias a Papá Dios, estamos juntos rompiendo, gracias a Papá Dios. Dame la luz, para la gente que no te conoce, yo quiero que tú me lees tu nombre ahí. Es con el Saoco, el loco tuyo, el más mejor, el más mejor, el más mejor y ya es. Tú sabes que hay par de team, que en verdad la tienen aprendida en las redes, uno de esos team es el team tuyo. Yo quiero que tú me digas cómo nace esa vuelta, el team Saoco y de todo. Oh, manito, eso tú sabes, del garajito, yo fundillo, tú sabes, bailando y de todo. Ese fue un primito mío, tú sabes, el rey perloco mío. Team Saoco se me lo puso, el nombre y de todo y de todo. Ese se lo subió día a día. ¿Ese es el nombre? ¿Lo del team de dónde nace? Oh, eso tú sabes, el blog, Papi Saoco, yo, tú sabes. Dijimos, vamos a querer un sandungueo. Sí, toda la gente me diga, creamos el team Saoco, que gracias a Dios estamos en el número uno, el mejor team ahora mismo. ¿Ahí es donde tú das a los otros teams que también la están aplicando? ¿Cuál team, cuál? Oye, el Matín, el team Cartel. Sí, ese team Cartel. ¿Cómo que es el team Cartel? ¿Te va a ser loco? ¿Cuál es ese? Yo no sé cuál es ese, en verdad. ¿Y la gente de Santiago, la gente de Santiago la están aplicando? ¿De Santiago? Están perdidos. ¿Soy Pepa, soy Chica, Yadel, Dereli? Están ahí, eso, eso, no hay que dar, eso, no hay que dar, en verdad, pero yo lo coloco de que esa gente, team Cartel. Háblame de la vuelta, ¿cómo cambió la vida tuya, después que tú te has dedicado a lo que es el baile y esa cosa? Gracias a papá Dios, la vida mía, tú sabes, es diferente, fila de baile, gracias a papá Dios, tú sabes, la jefa mía está bien, la casa, tú sabes, la vida mía es bacana, después de la fama. La altita, ¿cómo te ven la altita a ti? Porque hemos visto que tú has salido en varios videos, ¿cómo es la relación tuya con esa altita en la cual tú colaboras? Tú sabes, la vibra mía, el corazón, un chamaquito bacano, que no tiene maldad con nadie, ellos ven el corazón de uno y tú sabes, buscan a uno por la vibra y el cielo. ¿Cómo tú te sientes con el apoyo de la gente? Oh, yo me siento bacanísimo, yo me siento feliz, yo llegando, tú sabes, pila de fotos y pila de videos, eso me pone contento, mi mamá también, que tú sabes, que está tipo con el loco mío. ¿Cómo tú te sientes después de la fama? O sea, tú te sientes bacanísimo, pero ¿qué es lo que a ti no te gusta de la fama? Porque siempre hay algo que a uno como que no le termina, tú sabes, complaciendo al 100%, aparte de la chica y esas cosas. Es verdad, a mí me gusta todo porque la fama es bacanísima, oye, la fama es una movie, psicópata, yo gasto de mí, la fama está toda la fama. ¿Tiene que haber algo que no te guste? La fama, dime tú. Tú sabes que, por ejemplo, tú sabes que ya tú seas famoso, si tú quieres un ejemplo estar con una chica y pegarle el cuerno con otra, ¿te hace difícil? Es un bobo, es un bobo, porque es una chica, uno te toca, tú sabes, una fan no me puede comentar porque ella sabe sentir celosa, eso también me pone, tú sabes, divareo, guillao por pila, a veces. ¿A cuántos te toques tú te has dado, guillao? A ninguno, ella está en toque, ella está clara que lo que es, güey, ya, no hay que hablar mucho, tú sabes, callado, todo frío al 100%. ¿Tú tienes pareja? ¿Tú tienes pareja? Sí, eso, no, todo frío al 100%, güey, al 100%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que los tigres cada vez que uno le pregunta por pareja y con vaina como que se le meten uno divareo. No, no, en verdad, yo estoy soltero, sin compromiso, el loco de usted está soltero, tírenle, eh, tírenle al buque. Háblame, háblame del flow, del flow tuyo, ¿qué es lo que? Dame la luz. Gracias a papá Dios, todo y nada, gracias a papá Dios, sin falsos, sin nada, sin hacer lo malo, eh, nunca coger el camino mal, siempre derecho, sin faltar el respeto de su mamá. ¿Tú te has combinado con el loco tuyo? El más mejor. Venga acá. Papi del Saoco. ¿Cuánto andan esos flow de esos pantalones? Para ver si yo puedo mangar uno, a ver si lo de YouTube me deja. En pantalón, tres mil, en tenis, seis mil quinientos, en polocho, seis mil quinientos. Pero ustedes tienen una moña fe, invertida. Calcula, cero cucu y cada varón. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tú te estás buscando, pero ¿y lo del de dónde sale? Lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Promoción, plebany, de todo. Gracias a papá. Lo más que ustedes se han buscado, eh. En una noche, en una noche. No, no, no. Un aproximado, un aproximado. Se nos tiran, se nos tiran, tú sabes que se nos tiran. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero espérate, espérate. Vamos a tirar un aproximado, para ver, para que motive. Porque hay chamaquitos, tú sabes, que así se motivan. Y dicen, ah, no, pues yo les voy a meter con más ganas esto. Un día, tú sabes, un día, un día. No te voy a meter ni nada, por todo. Uno se busca 15 y 18 mil pesos. Ah, pero ustedes se están buscando más que lo altita. En promo, tú sabes, y los padres, tú sabes. Gracias a papá de Dios que nos estén aquí. Gracias a Crazy K, gracias a Crazy K, que nos da la mano. A el 100, se la agradece el pelo al loco mío. Crazy K, el vampiro de nosotros. El conde. El conde. El conde. El conde. El conde. El conde. ¿Con qué altita fue que ustedes primero comenzaron a bailar? Oh, un carajito, tú sabes, de allá del bloque. Pisciflow se llama, tú sabes. No, no, que tenga fama, que todo el mundo lo conozca. El blonde, el metiste, tú sabes, la gente me dio la mano al 100, el fotel. Ese es mi papá, el fotel de allá del bloque. Yo te he visto pila en video de Yeezy, ¿por qué tú no lo mencionas? Yeezy no, Yeezy me dio la mano al 100. Dios, divareo y pila, pila, que me han mandado la mano, gracias a papá Dios. Cuidado, cuidado si hay algo por ahí. No, no, Yeezy al 100, Yeezy a mi papá. Mi altita favorito, para que esté claro. ¿Dónde ustedes se ven, qué sé yo, de aquí a un tiempo? ¿Cómo ustedes se proyectan realmente? Si seguimos con la disciplina y el respeto, uno va a tener un nivel máximo con Dios por delante, porque eso es lo que uno hace bien, la disciplina, el respeto, el manejo de uno, tú ves. Eso es lo que uno hace llegar al máximo nivel. ¿La educación de ustedes cómo está? ¿A qué nivel académico ustedes llegaron? Ustedes saben que el contenido que ustedes hacen lo consumen muchos niños. Entonces ustedes tienen que tratar de darle un buen ejemplo. ¿Cómo están los estudios de ustedes? Oh, gracias a papá Dios te me dio el tuyo en la escuela, ya tú sabes, firme. Sin dejar la escuela es estudien, trabajen, a su mamá ponganla bien, nunca hagan lo malo. Yo no ubico lo malo siempre por el camino de derecho, nunca doble. Y ya. ¿Qué profesión tú vas a estudiar después que salen? Oh, arquitecto. Yo mediante, arquitecto. ¿Y tú? Yo ni sé, en verdad, todavía. ¿Tú estás chulo? Háblame, háblame, háblame de este flow de este moño que tú tienes, está coqueto, ¿verdad? Es crazy-ca, crazy-ca. El creador, el creador. No, mejor, crazy-ca. Lo que dicen ni que eso de ellos se copia, crazy-ca y ya. No, pero está chulo, está chulo. O sea, acá las mujeres, ¿qué dicen? ¿Cuál es más bonito de ustedes dos? Es verdad, es verdad. Ella es más bonito para mí y él es más bonito para él. Sí, sí, pero yo sé, porque ustedes no se van a decir que no, porque yo me considero más bonito que ustedes, tú sabes, mi punto de vida. Claro, de tu parte, dime tú. Pero yo estoy preguntando el punto de la chica, porque la chica siempre dice, ni que tú eres más bonito y se lo dicen a las de los dos. Yo me siento feliz porque él es mi hermano, tú, cuando lo amo. Ah, él es que dice que es más bonito. Claro, así es. Cuando nosotros salimos juntos, es bobo, de verdad, así es. Debe a preguntar a una chica, una chica. Ven acá, ven acá. Para ti, para ti, ¿cuál es más bonito de ellos dos? Papi Sao. Tienes que elegir uno. Papi Sao. Papi Sao. Pero él también, son los dos bonitos, porque el Papi Sao me llama más la atención. ¿Qué es lo que te llama la atención del moñito? Sao con su flow, todo. Vamos, vamos. Vamos a ver Sao. Vamos a ver, tírame, tírame un par de pasos ahí, para ver qué es lo que es. Porque así es que podemos ver Sao. Una musiquita, ¿no? Ahí por ahí. El hueso. Güey. ¿Tú sabes que eso fluye? No copien, no copien, sean creadores. ¿A quiénes hoteles le están diciendo eso de la copia? Ellos saben, ellos saben. No hay team para nosotros. Número uno. Ya, pues, qué duro. Qué duro. Ya, para nosotros terminar, déjenme un mensaje ahí. A la gente que ve el contenido que nosotros le hace. Güey, suscríbete al canal. Activa la campanita, que viene un pila de contenido nuevo con el loco mío, el más divertido. El más mejor, sí. Ese mismo, el loco mío, el más mejor. Es el único, güey. No le bajen. Sigan derechos. Nunca hagan los malhechos. Siempre por el buen camino. Estudien. Repeten a la jefa, que esa es la jefa. Sin ella no hay nada. Si pusiste un ojo con ella, lo pusiste conmigo. Porque al final, tú sabes, yo lo quemé ya, pa. Ese es el del sábado. Cómo éndale para acá, pa. Y mi madre. Ese es el del sábado. Ese es el psicólogo. ¿A quién es el que tú le estás diciendo que sí lo quemó? Ellos saben. Ellos saben. Ellos saben. Ah, pero ustedes están puestos para la gente de Santiago. Ellos saben, lo están cantando. Pero ellos están duros. ¿Cuál duros? En su casa. Ellos están duros. Bueno, nos vamos a dar cuenta a nivel de view ahí, los contenidos de ellos, los de ustedes. A ver cuál corre más. Eso está ahí, eso está ahí. Bueno, mi gente, hoy me ha llegado al final el contenido. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Y ustedes saben que es divertido TV y déjate conocer en la casa. Prendela. Prendela.